Hola a todos, esto es un nuevo video y antes de empezar este video suscríbete y deja tu like, así me ayudas muchísimo a hacer este tipo de videos Y ahora si vamos a hablar del legendario mariscal de campo Tom Brady y de los Raiders Lockdown Y es que ya habíamos comentado hace varios días, varias semanas, que los Raiders Lockdown iban a ser uno de los equipos interesados en Tom Brady Y que cuando iniciara esta agencia libre, los Raiders Lockdown iban a ir por todo por Tom Brady Y es que Tom Brady tiene una gran relación con el Head Coach de los Raiders Lockdown, Joe Gruden Y además a John Gruden le gusta mucho la manera de jugar de Tom Brady Entonces los Raiders Lockdown estarían dispuestos a ofrecerle a Tom Brady un contrato de 2 años más 60 millones de dólares Un contrato bestial, básicamente Tom Brady estaría ganando 30 millones por temporada Un contrato pues la verdad muy largo para Tom Brady Obviamente 30 millones por temporada es un contrato muy bien pagado Son 2 años, o sea básicamente es lo que le ofrecieron los Patriotas Porque Robert Kraft dijo que le iba a ofrecer 30 millones por año Obviamente los Raiders de Oakland saben que Tom Brady también quiere dinero Entonces pues tienen que igualar la oferta para más o menos competir por Tom Brady Entonces el equipo de Oakland obviamente estará muy dispuesto a ir por Tom Brady Pero también hay que ver qué es lo que quiere Tom Brady Si Tom Brady lo que quiere es ganar dinero pues vete a Oakland, vete a los Chargers, vete a los Patriotas Si Tom Brady lo que quiere es ganar un Super Bowl pues en Oakland lo puede hacer En los Patriotas veo muy difícil que lo pueda hacer pero no los descartaría En San Diego Chargers pues podría hacerlo También otro equipo que está interesado eran los Vaqueros de Dallas Que podrían pagarle esos 30 millones sin problemas Básicamente todos estarían, todos los equipos estarían pues muy justos ¿no? Pagándole eso, obviamente pues Tom Brady entre más le ofrezcan Pues más van a hacer que crezca su valor Es un coreback muy cotizado Aunque sea ya veterano sigue siendo un coreback que pues tiene el nivel Sabe llegar al Super Bowl y sabe ganarlo Así que veamos qué pasa con los Reyes de Oakland Veamos si Tom Brady al final se queda en Patriotas Si se va a Oakland, si se va a los Chargers, si se va a Dallas Porque obviamente Oakland y los Patriotas ya le ofrecieron 30 millones por año ¿no? Todavía falta ver qué le ofrecen los demás equipos Así que ya sabes, suscríbete, deja tu like y hasta pronto